Bendiciones, bendiciones familia, bendiciones Ministerio Cristo, poder de Dios, buenas noches a todos. Gracias por siempre estar en sintonía de su programa Estudiando las Escrituras. Siempre es un placer poderle traer la enseñanza de todos los miércoles a las 7 de la noche. Bueno, en esta noche saludamos a todos ustedes que están conectados desde ya. Muchas gracias por su sintonía. No dejes de compartir estos videos a través de Facebook, a Twitch, Twitter, TikTok, y todo YouTube, Vimeo, de todos, por todas partes, para que la gente pueda ser bendecida con la Palabra de Dios. Bueno, hoy traemos un tema muy interesante, le cuento, muy interesante. Y el tema que hoy le traemos es la oración de fe. ¿Cómo? Preguntará. ¿La oración de fe? Sí, la oración de fe. Porque aunque usted no lo crea, hoy en día tenemos corrientes raras, extrañas, enseñándole a nuestra gente que la oración de fe no tiene validez. Se ha llegado al punto de decir que la oración de fe no tiene poder salvífico. Y es cierta parte, es cierto, si no hay arrepentimiento, pero cierto predicador, es un gringo, es un blanco, estadounidense, que habla español, que habla español, dijo estas palabras en inglés. Entonces, la oración de fe es una de las oraciones, o es la oración que más gente ha llevado al infierno. Pero, repito, la oración de fe, dijo un anglosajón, gringo, blanco, bolillo, estadounidense, que habla en español, y predica en español, allá por Perú, Ecuador, por allá en Sudamérica, dijo que la oración de fe es la oración que ha llevado más gente al infierno. Lo dijo en sus propias palabras, en inglés. Hoy en día tenemos gente introduciendo doctrinas, diciéndole a las personas que la oración de fe no importa. Cierto predicador dice que un día estaba predicando, valga la redundancia, y que un personaje llegó y le dijo que quería conocer de Cristo. Este personaje le dijo, dijo en su predicación, cualquiera hubiera hecho la oración de fe de aquella persona, cualquier evangelista, ordinario, normal. Pero yo, dijo este predicador, pastor, maestro, lo puse a leer promesa tras promesa, promesa tras promesa. Y dice que un cabo de periodo de horas, de leer promesa tras promesa, y tantas promesas, que el hombre dijo, mira, soy salvo. Y este maestro le pregunta, le dice, ¿cómo sabes que eres salvo? ¿Que acaso no has leído San Juan 13, 16? Y dice que el hombre de tanto leer promesa tras promesa, el hombre reconoció a Jesucristo como su Señor y Salvador. No hay ninguna parte de la Biblia que la Biblia diga que leer promesa tras promesa, promesa tras promesa, te va a ser salvo. No. Porque Saúl oyó promesa tras promesa de Jehová y terminó pecando. Judas anduvo con Jesús y oyó promesa tras promesa tras promesa con Jesús y terminó traicionándolo. Pedro oyó promesa tras promesa tras promesa tras promesa y terminó negándolo. Quiere decir que si una persona pasa años en una iglesia, un año, y lee promesa tras promesa durante un año, y el pastor todos los domingos le lee promesa tras promesa tras promesa en un año, no significa que la persona ya es salva. O sí. Y así te encontrás este tipo de enseñanzas diciendo que la oración de fe no es bíblica, no tiene efecto, que mentimos. Mire, te estoy dando esta pequeña introducción para que veas a dónde quiero llegar con los versículos bíblicos. Usted sabe que yo así siempre le doy versículos bíblicos. Estos predicadores hoy en día, los reformados, los calvinistas enseñan que hacer campañas evangelísticas no tiene importancia y de poco valor. Debido a que cuando hacen una campaña evangelística, la gente es atraída por la música, y eso es puro espectáculo, emoción y sensacionalismo. Cuando la gente se siente conmovida y movida por las emociones de acuerdo a los deformados o reformados, que le decimos deformados porque deforman la doctrina, dice que los hacen pasar al frente, o que los campañas hacen pasar al frente, y que la gente cuando repite una oración de fe, Señor Jesús entre mi corazón, etcétera, etcétera. Soy salvo, perdona mis pecados. Los calvinistas reformados dicen, eso no sirve, no vale, no tiene validez. Es mentira, es falsedad. Pregunto yo, ¿dónde en la Biblia dice que eso no tiene validez y que es falsedad? Los reformados calvinistas dicen, si no aparece en la Biblia, no lo acepto, no estoy de acuerdo. Pero, ¿dónde su argumento está en la Biblia? Hoy en día, tenés gente anticampañas evangelísticas. Pregunto yo, ¿dónde quedan las campañas que Gigi Ávila hizo hace muchos años, y mucha gente se convirtió a Cristo? Si bien es cierto, hay gente que acepta a Cristo y no se queda en el Evangelio, pero es porque tenemos libre voluntad, señores. Cosa que los calvinistas reformados no creen que el hombre tenga libre voluntad. Y por eso opinan de esa manera. Pero una persona que hace una campaña en una iglesia, y la gente pasa y acepta a Cristo, eso es válido. Sí. Pero entonces, ¿por qué no se queda en la iglesia? Porque al final de tanto tiempo se aparta. Porque está la libre voluntad. Pero como los calvinistas creen en la predestinación, y la expiación limitada, ellos creen que no todo mundo puede salvarse, solo los que han sido predestinados. Y ya que, esa es su enseñanza, entonces, cuando una persona hace una campaña evangelística, para que alguien se convierta a Cristo, y repite una nación, eso no vale. Y los calvinistas reformados se equivocan cuando no se acuerdan que, cuando John Wesley, un arminiano, en 1600, empezó a predicar el Evangelio junto con George Whitefield, un calvinista, un calvinista, George Whitefield, y un arminiano, John Wesley, el evangelista, al aire libre, era George Whitefield, y hacía campañas al aire libre. Los calvinistas hoy dicen que viven la palabra. El Evangelio clásico, histórico, cuando George Whitefield, siendo calvinista, hacía campañas al aire libre, e invitaba a la gente a aceptar a Cristo. ¿Qué contrariedad, no? Cuando ellos predican del Evangelio, o del cristianismo histórico, aplican, o aplican lo que les conviene. Bueno, pero todo esto, Pastor, ¿dónde están los versículos bíblicos? Preguntar a alguien, que usted tiene acerca, de la oración de fe. Con esta pequeña introducción, que me alargué un poquito, para que entendamos, o entremos en materia, hoy en día, se está atacando la oración de fe. Y vamos a encontrar varios ejemplos, donde la gente, confiesa la oración de fe. Versículo 36, Yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Esto pregunta el eunuco. Felipe contesta, Felipe dijo, Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, el eunuco dijo, creo que Jesucristo, es el hijo de Dios. Esa fue la respuesta, del eunuco. Creo que Jesucristo, es el hijo de Dios. A diferencia, de este predicador, que dice, que enseña, que dice, permítame, que dice, de que, a diferencia, de este predicador, que enseña, que hay que leer, este predicador, o maestro, enseña, que hay que leer, promesa, tras promesa, promesa, tras promesa, para que seas salvo, vos encontras un versículo aquí, donde la Biblia te dice, Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo, creo que Jesucristo, es el hijo de Dios. La respuesta, de, el eunuco. Entonces, que hace Felipe, cuando, cuando el eunuco, le dijo, creo, que Jesucristo, es el hijo de Dios. Venía leyendo, el libro de Isaías, y le explicó, el camino, del evangelio, le explicó, la salvación. Cuando vos lees, el libro de los hechos, dice que este eunuco, iba leyendo Isaías, y no, no entendía. Felipe le dice, pero entiendes, lo que leo, y como voy a entender, si nadie me lo explica. Felipe le empezó, a predicar el evangelio, y después que le predicó, el evangelio, el hombre entendió, la predicación, del evangelio, y le dijo, que hay agua, que impide, que yo sea bautizado. Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo, creo que Jesucristo, es el hijo de Dios. Esa fue la respuesta, cuando Felipe le dijo, crees, si bien crees, si crees, bien puedes. Dijo, si creo. Pero, ¿por qué, él desarrolló esto? Porque, Felipe le estuvo predicando el evangelio, es lo mismo que hacen en una campaña evangelística, al aire libre, te predican el evangelio, en un congreso, en un ambiente, en una campaña, te predican el evangelio, como Felipe, se lo predicó al eunuco, se lo predica en una campaña, al aire libre, y la gente que está escuchando el evangelio dice, aquí hay agua, hoy, cuando el predicador dice, ¿quién quiere aceptar a Cristo? Yo, yo, ¿tú crees? sí, 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 yo creo, ¿viste? Es exactamente lo mismo que hacen en una campaña, Felipe explica, Felipe explica, el libro de Isaías al eunuco, el eunuco se quiere bautizar, por la explicación que Felipe le dio, del libro de Isaías, hablando de Cristo, y dijo, oye, aquí hay agua, si crees, bien puedes, creo que Jesucristo es el hijo de Dios, esa es una oración de fe, es lo mismo que pasa en una campaña, o no, lo mismo que hace un evangelista en una campaña, se para en un lugar, predica el evangelio, la diferencia es que entre Felipe y el eunuco, aquí hay una cantidad de personas, que empieza a predicar el evangelio, y la gente cuando se le hace el llamado, pasa al frente, y le dice, quienes quieren aceptar a Cristo en su corazón, quienes quieren aceptar a Cristo como su Señor y Salvador, es lo mismo, es lo mismo, y la gente dice, yo, yo, porque creyeron, entonces, estos predicadores que dicen, que la oración de fe no funciona, no sirve, no tiene efecto, aquí nosotros encontramos la oración de fe, y Felipe después de eso, lo bautizó, porque él creyó, y confesó, y aquí le dicen, bueno, pastor, pero es que si usted le hace la oración de fe, dice mucha gente, a la gente, y no hay arrepentimiento, no vale, eje, espérate, cuando un evangelista está predicando, en las campañas, cuantas veces vos no escuchas al evangelista hablar de arrepentimiento, arrepiéntete, Cristo te ama, arrepiéntete, Cristo te ama, arrepiéntete, Cristo te ama, y aquí viene otro lío con esto, la gente dice, los calvinistas dicen, Dios no ama al mundo, la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, Dios si ama al mundo, no, dicen algunos, porque si Dios amara al mundo, no le pidiera a la gente que se arrepintiera, así es que Dios no ama al mundo, Dios te ama, a pesar de como sos, o como eres, esas son filosofías, Dios ama al mundo, Dios ama a la humanidad, y prueba de ello, es que Dios quiere que el mundo se arrepienta, si Dios no amara al mundo, no le estuviera dando una oportunidad de arrepentirse, entonces Dios ama al mundo, y por ahí alguien dirá, entonces si Dios ama al mundo, porque quiere que el mundo se arrepienta, ah, aquí te va la respuesta a esa pregunta, ¿cuál es la razón del arrepentimiento? ¿por qué quiere Dios que me arrepienta? Sencillamente, porque si yo no me arrepiento, yo no disfruto, de las promesas que Él tiene para mí como su Hijo, Jesucristo dijo, San Juan capítulo 1 versículo 12, a los que creen en su nombre, a los suyos vino, los suyos no le recibieron, mas aquellos, a todo aquel que le recibió, a los que creen en su nombre, le dio potestad, derecho de ser llamados hijos de Dios, eso San Juan capítulo 11, capítulo perdón, capítulo 1 versículo 11 y 12, entonces yo soy Hijo de Dios, cuando yo me arrepiento, acepto el sacrificio de Jesucristo, en la cruz del Calvario, por gracia soy salvo, por medio de la fe, yo lo acepto, y no depende de mí, porque Él dijo que si tuvieras fe, soy salvo por su gracia, por medio de la fe, yo vengo a ser parte del Hijo de Dios, parte del Reino de los Cielos, como Hijo de Dios, entonces hay promesas, que Dios valga la redundancia, me ha prometido, por ser su Hijo, pero no me ama más, o menos, que a la humanidad, a la humanidad la ama también, porque le está dando, la oportunidad de arrepentirse, el arrepentimiento, no disminuye, o aumenta el amor de Dios, el arrepentimiento, no es un termómetro, termómetro, para medir el amor de Dios, no, estamos mal, Dios ama a la humanidad, que hay una oportunidad, para que se arrepienta, Dios ama al mundo pecador, y no ha venido, porque les está dando, una oportunidad de arrepentirse, para venir a ser hijos de Dios, y llevarlos a su gloria, así que el arrepentimiento, del ser humano, no es para que Dios, lo ame más, o lo ame menos, sino para que el ser humano, a causa del pecado, no se vaya al infierno, y no es que Dios, quiera mandar a la gente, al infierno, sino que la gente, el pecado, está llevando a la gente, al infierno, por la libre voluntad, que tienen, de pecar, Dios no es un Dios, tirano, que escogió a unos, para ir al infierno, y a otros, para ir a la gloria, la doble predestinación, no, Dios no es tirano, que todo el mundo, iba a la perdición, y de entre todo el mundo, escogió a un grupito selecto, para solo salvar a esos, no, Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo Unigénito, para que todo, aquel que en el crea, no se pierda, más tenga vida eterna, así es que el arrepentimiento, no mide el amor de Dios, ni lo aumenta, ni lo disminuye, no lo evalúa, el amor de Dios, Dios es amor, la Biblia dice, el amor es sufrido, es benigno, es bondadoso, es benigno, es misericordioso, la misma palabra, lo dice, cuando vos lees, primera de Corintios, capítulo 13, la Biblia dice, Dios es amor, entonces, en su amor, da una oportunidad, para que el hombre, se arrepienta, pero va a llegar un momento, donde Dios, cierra las puertas, y se va a ir al infierno, no porque Dios, quiera mandar a la gente al infierno, porque Dios es amor, sino por amor a sus, escogidos, al pueblo, que le quiere recibir, somos todos aquellos escogidos, que aceptamos el sacrificio, de Jesucristo, en la cruz del Calvario, viene, a salvar, aquellos que le esperan, no a todos, solo los que les esperan, entonces, el amor de Dios, no se mide por arrepentimiento, el arrepentimiento, no califica a Dios, no descalifica a Dios, no evalúa a Dios, no mide a Dios, el arrepentimiento, es para nosotros, para disfrutar, de las promesas, que Dios tiene, para sus hijos, Dios, ha trazado camino, el de la izquierda, a la perdición, el camino ancho, el de la derecha, el camino angosto, a la vida eterna, al yo caminar, en el izquierdo, hay cosas, consecuencias, que me van a pasar, por caminar, valga la redundancia, en ese camino, camino, el camino angosto, a la derecha, por decirlo así, angosto, bueno, hay consecuencias, que me van a seguir, por hacer la voluntad, la Biblia dice, en el antiguo testamento, las consecuencias, la bendición, y la maldición, te seguirán, le decía Jehová, la maldición al desobediente, la bendición al obediente, y ahí lo encontramos, en la Biblia, así que el arrepentimiento, no es para medir el amor de Dios, no se mide el amor de Dios, con el arrepentimiento, el arrepentimiento, es para entrar a sus promesas, y entrar, así que Dios, si ama al mundo, así como es, y por eso, le está dando una oportunidad, para que se arrepienta, Dios, si ama a sus hijos, así como son, y que nos hemos arrepentido, y nos sigue amando, a pesar de nuestros defectos, y nuestros errores, y nos seguimos, perfeccionando, día con día, Dios ama al mundo, pero el arrepentimiento, que Dios me ha permitido, arrepentirme, que me ha dado la oportunidad, es para disfrutar, de sus promesas, y su gloria, Dios, no es un Dios tirano, ni es un Hitler, como dijo cierto predicador, me emociono, entonces aquí encontramos, la oración de fe, nos están atacando, constantemente, en cuanto a la oración de fe, aquí encontramos, la oración de fe, que hizo este hombre, yo creo, es una oración de fe, lo que pasa, que nosotros estamos acostumbrados, a un diagrama, a un específico, la oración de fe, puedes hacerlo, de muchas maneras, pero aquí encontramos, una oración de fe, si crees, bien puedes, yo creo, está haciendo una oración, confesando, una confesión de fe, confesando, así como la confesión, de Westminster, la confesión bautista, hey, ustedes, creen en esas confesiones, pero, hay gente que cree, en la confesión de Westminster, cuando tiene grandes errores, la confesión de Westminster, tiene grandes errores, y no descartan, esa confesión, pero la confesión, la oración de fe, si la descartan, peligroso, y el que tengo oídos, para oír, oiga lo que está diciendo, y el que no entiende, escudriña más, otra oración de fe, más que dice, cerca de ti, está la palabra, en tu boca, y en tu corazón, esta es la palabra, de fe que predicamos, Pablo está diciendo, esta es la palabra, de fe que predicamos, tanto el uno a uno, como en multitud, correcto, versículo nueve, que si confesares, con tu boca, que Jesús es el Señor, y creyeras en tu corazón, que Dios le levantó, de los muertos, serás que, salvo, te está dando cuenta, que no solamente, es para un grupo, selecto de personas, sino para todo aquel, que lo confiese, si confesares, en tu corazón, que Jesús es el Señor, y creyeras, que Dios le levantó, a los muertos, serás salvo, confesares, creyeras, en tu corazón, ok, 10, porque con el corazón, se cree, para justicia, pero con la boca, se confiesa, para, señores, para salvación, que más queremos, ahí está, ahí está, que más queremos, no, no pastor, dirá alguien, no, 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 eso no puede ser, claro, no te conviene creer eso, la oración de fe, entonces cuando el predicador, el evangelista, se pone en una campaña, y dice, a ver hermanos, vamos a hacer una, vamos, vamos, cuantos de los que están allá, sintieron el poder de Dios, a ver vamos, vamos, venga, quieres tú aceptar a Cristo, quieres tú aceptar a Cristo, quieres tú aceptar, sí, 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 yo quiero aceptar a Cristo, ok, ven, ven, créelo en tu corazón, lo crees en tu corazón, sí, 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 y mira que este versículo no está hablando de arrepentimiento, sin embargo, tiene que haber arrepentimiento, claro, no estoy diciendo que no necesitamos arrepentimiento, tiene que haber arrepentimiento, porque si vos estás creyendo en Jesucristo, el Señor, y lo confieses en tu corazón, serás salvo, claro, serás salvo, ok, no es que Dios te predestinó para ser salvo, viste, tienes que confesar, creer, y serás salvo, no es que, ya me predestinaron, entonces en la campaña dice alguien, mire, ¿quiénes quieren aceptar a Cristo? ¿Quiénes? Yo, 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 y levanta la mano mucha gente, mire, a ver, repite esta oración de fe, ¿es malo eso? ¿es antibíblico eso? No, pero hoy en día, nos vamos a encontrar con gente, atacando la oración de fe, no, que eso no es bíblico, que no estoy de acuerdo, que no me parece, me dijo alguien por ahí una vez, yo no estoy de acuerdo con las campañas evangelísticas, porque eso no está bien, ¿por qué? ¿sólo porque vos lo pensás? ¿sólo porque vos crees así? Jesucristo dijo, ir por todo el mundo, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿cómo se hace discípulos? Jesús no dijo cómo, Pedro capítulo 2, versículos 37 y 38, se paró en el pórtico, habían como más de 3 mil personas, el Dios arrepentidos, y convertidos de vuestros pecados, está predicando, no, que a mí no me parece, dijo cierta persona, Dios no necesita tu permiso, ni tu opinión, Dios nos mandó a ser discípulos, y si se predica en el parque, en un autobús, en un, yo no sé, en una plaza, al aire libre, lo que pasa, que como estamos aquí, déjenme hablar a los cristianos, que estamos aquí en Estados Unidos, tan cómodos aquí, como no estamos expuestos, a eso, queremos que el evangelio, se acomode a nuestra necesidad, y hay muchas maneras, y estrategias, de predicar el evangelio, lo importante, es hacer discípulos, versículo 11, pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere, no será avergonzado, oración, de fe, entonces la gente empieza a decir, bueno pastor, pero mire, eso, de que en una campaña, hagan una oración de fe, y que usted le diga, señor, te recibo en mi corazón, ven entre en mí, eso no es bíblico, ahora, los que me están viendo, al otro lado, a la distancia, José Miguel, que me están viendo allá, aunque vos no lo creas, hay gente, que no cree estas cosas, hay gente que cree, que vos no podés, invitar a Cristo, a morar en tu corazón, vamos a ver, que dice la escritura, Efesios capítulo 3, versículo 14, por esta causa, doblo mis rodillas, ante el Padre, desde nuestro Señor Jesucristo, el 15, de quien toma, nombre toda familia, en los cielos, y en la tierra, 16, para que os dé conforme, a las riquezas, de su gloria, el ser fortalecidos, con poder, en el hombre interior, por su espíritu, el ser fortalecidos, con poder, en el hombre interior, por su espíritu, 17, para que habite Cristo, por la fe, en vuestros corazones, a fin de que arraigados, y cementados en amor, me detengo, en estos momentitos, déjenme detengo acá, interesante, entonces, entonces, te encuentras con gente, que dice, no, 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 momento, aquí hay un problema, gran, y el problema que hay aquí, que este versículo, yo no lo había encontrado, te va a decir alguien, es que esto no está hablando de eso, mira, aquí tenemos una situación, este versículo dice, para que habite, para que habite Cristo, por la fe, en vuestros corazones, habite Cristo, por la fe, en vuestros corazones, yo doblo mis rodillas, bien, vamos, vamos a irnos, por esta causa, doblo mis rodillas, ante el Padre, de nuestro Señor Jesucristo, 15, quien toma todo nombre, en la familia, en los cielos, y en la tierra, 16, para que os dé conforme, a la riqueza de su gloria, y ser fortalecidos, con poder en el hombre interior, por su espíritu, 17, para que habite Cristo, por la fe, en vuestros corazones, doblo mis rodillas, para que habite, Cristo, por la fe, en vuestros corazones, entonces, hoy encontramos gente, diciendo, no, no, Cristo no puede habitar, en nuestro corazón, entonces, cuando alguien, en una campaña, hace la oración de fe, dice, Señor, te recibo en mi corazón, mora en mi, renuncio al pecado, renuncio a esto, me arrepiento de esto, mora en mi corazón, y hay gente, que dice, no, eso no es cierto, mayormente, los calvinistas, y reformados, y algunos, que me están, viendo, y oyendo, dice, pastor, y usted, dale y dale, con los calvinistas, y reformados, porque habla, tanto de ellos, la Biblia, nos enseña, que Pablo, tenía, mucho, oposición, de los judíos, los judíos, falsos maestros, falsas enseñanzas, bueno, cada pastor, vive su tiempo, y su momento, entonces, usted quizás, tendrá más, oposición, en cuanto a otras herejías, herejías como, testigos de Jehová, como mormones, que están en su zona, por ejemplo, me imagino yo que, en Utah, hay muchas herejías, de los mormones, en otros estados, hay diferentes, herejías, por ejemplo, volvemos a Utah, Utah hay mucho mormonismo, imagino, que la mayoría, de los pastores, se encuentran, con ese tipo, de sectas y herejías, y son los que más combaten, Pablo tenía combates, con los herejes, en estados diferentes, tienen herejías, con evangelios, torcidos, estafadores, pastores, etcétera, etcétera, cada quien, tiene su lucha, bueno, nosotros, yo como pastor, estamos teniendo, más conflictos, con la herejía, del calvinismo, y los reformados, como hay, por fuerza, se ha querido meter, a nuestra iglesia, a nuestra congregación, el calvinismo, los reformados, sus doctrinas, herejes, y una herejía, que el calvinismo, enseña, es, que la oración de fe, no es efectiva, no, y, si bien es cierto, hay gente, que acepta a Cristo, y se aparta, pero no por eso significa, que la oración de fe, no es efectiva, hay gente, que ha aceptado a Cristo, en campañas, y han caminado, y se mantienen, hasta muchos años, en el evangelio, una de ellas, fue, mi mamá, y muchos más miembros, que hemos tenido, en campañas evangelísticas, se han convertido a Cristo, y siguen caminando, entonces, yo tengo mucha batalla, con estas herejías, del calvinismo, y los reformados, y por eso, constantemente, los estoy mencionando, en las enseñanzas, estudiando las escrituras, el calvinismo, los reformados, calvinistas, los hiper calvinistas, son herejías, que quieren, entrar, en las, iglesias, neocalvinistas, hiper calvinistas, calvinistas, clásicos, todos, reformados, calvinistas, todos, ese tipo, de herejía, se quieren meter, en las iglesias, para destruirte, ahora, el mover del Espíritu Santo, ya no es mover del Espíritu Santo, sino que para ellos, es manipulación, ahora, se manipula, por la alabanza, se manipula, por la adoración, se manipula, con dinero, se manipula, con la palabra, todo, para ellos, todo es manipulación, porque, este tipo de gente, no quiere sujetarse, a nadie, tuercen, versículos bíblicos, y siempre, constantemente, están contradiciendo, las verdades bíblicas, porque se creen, dueños y absolutos, de la verdad, y una, de las verdades bíblicas, que ellos, quieren atacar, y siempre estar, destruyendo, o tratar de destruir, es el hecho, de lo que estamos hablando, hoy, la oración de fe, que no tiene validez, que el ser humano, no puede pedirle, a Cristo, que venga, y que more, en sus corazones, cuando nosotros, encontramos, aquí, en el versículo, 17, de Efesios, para que habite, Cristo, por la fe, en vuestros corazones, por la fe, ellos, te van a decir, ah bueno, si Cristo, habita en tu corazón, por la fe, es porque, él habita, porque tú quieres, no, él habita, porque él lo prometió, entonces, quiere decir, que tú eres más poderoso, que Dios, y esos son los tipos, de argumentos, y herejías, que ellos, te quieren enredar, en los que ellos, te quieren enredar, seas, plenamente capaces, de comprender, con todos los santos, cual sea, la anchura, la longitud, la profundidad, y la altura, bueno, nos estamos extendiendo, versículo 19, para terminarlo ahí, y de conocer, el amor de Cristo, que excede, a todo conocimiento, para que seáis llenos, de toda plenitud, de toda la plenitud, de Dios, nosotros podemos decirle, a Cristo, que habita por la fe, en nuestros corazones, estamos entendiendo, estás entendiendo, la enseñanza, la oración de fe, nosotros lo encontramos ahí, podemos decirle al Señor, que por fe, habita en nuestros corazones, Efesios capítulo 3, versículo 17, ahora, encontramos más oraciones de fe, claro, hay muchas oraciones de fe, pero no quiero, meterlas todas, hay mucho, porque, estás entendiendo, la enseñanza, en Santiago, hay una oración, que me llama mucho la atención, me encanta, dice, está alguno enfermo, entre vosotros, es una pregunta Santiago, llame a los ancianos, de la iglesia, y oren por él, ungiéndolo con aceite, en el nombre del Señor, versículo 15, y la oración de fe, salvará al enfermo, y el Señor, lo levantará, y si hubiera cometido pecado, le serán perdonados, la oración de qué, de fe, así que hay una oración de fe, la oración del pecador, la oración de fe, viste, es la oración de fe, cuál es la oración de fe, lo describe la Biblia, no, a qué se refiere, cuando dice la oración de fe, la oración hecha por fe, al enfermo, la oración, oren por él, ungiéndolo con aceite, en el nombre del Señor, dice, y la oración de fe, salvará al enfermo, la oración hecha con fe, la oración hecha por el enfermo, y la oración, que el enfermo haga, porque el enfermo, tiene que orar, pero es más interesado, y si hubiera cometido pecado, le serán perdonados, como, la oración de fe, y si hubiera cometido pecado, le serán perdonados, por medio de la oración de fe, la oración de fe, que hacen los ancianos, para orar por el enfermo, y la oración de fe, que hace el enfermo, no especifica, ni da detalles, ni describe, cómo es la oración de fe, pero está la oración de fe, todos hacemos oración de fe, todos los días, pero obvio, que este tipo, de personajes, te dicen, no, no existe la oración de fe, si oramos, es porque, él ya lo dijo, si oramos, es porque, él ya lo predestinó, para este tipo de personas, hasta un estornudo, es santo, santo, ya estuvo predestinado, que tenía que estornudar, para ellos, hasta dormir ocho horas, es predestinado, es que ya estaba predestinado, antes de la fundación del mundo, que yo durmiera ocho horas, para ellos, todo es, predestinación, todo es santo, porque todo está predestinado, para ellos, no existe, la oración de fe, cuando nosotros encontramos aquí, que la oración de fe, sanará al enfermo, o salvará al enfermo, y el Señor, le levantará, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados, por cualquier cosa, y si hubiera cometido pecado, te estás dando cuenta, que puede ser, que la hora, que la enfermedad, puede haber sido causa, de un pecado, la oración de fe, levantará al enfermo, no es este tipo, de oración de fe, que hacen en una campaña, volvemos a lo mismo, cuando el evangelista dice, ¿quiénes quieren aceptar a Cristo? yo, 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 a ver, ¿quiénes quieren un milagro, de parte de Dios? y todos dicen, yo, 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 vamos a orar por los enfermos, no es lo mismo, que se está haciendo en la campaña, lo mismo, que haces, cuando vas a orar por un enfermo, solito, encerrado, lo haces, al aire, libre, en público, la oración de fe, a ver, vamos a orar por el enfermo, ¿cuántos van a aceptar a Cristo? a ver, ¿cuántos están enfermos? entonces, vengo, viene el evangelista, venimos, y oramos por el enfermo, en público, y la gente dice, eso no es de Dios, eso es exhibicionismo, señores, es lo mismo, que se está haciendo, hoy en día, se están atacando, la oración de fe, la oración del pecador, orar por los enfermos, por sanidades, por las campañas evangelistas, por evangelísticas, porque el diablo, quiere tener sumergida, la iglesia, haciéndole creer, que eso es pérdida de tiempo, que la evangelización, no es correcta, que la evangelización, no es así, gente topada, y torcida, de la mente, que está constantemente, atacando, la oración de fe, yo le puedo mencionar, nombres, pero no me quiero, estar enredando, con tanto nombre, de la gente, que no cree, en la oración del pecador, la oración de fe, nosotros encontramos, en la biblia, la oración de fe, y se hace en público, viste, la campaña evangelística, hace exactamente lo mismo, la oración, de fe, para que el enfermo, sea sano, sea salvo, así de sencillo, así cuando usted, escucha a la gente, decir, no pastor, mire, que la oración de fe, no tiene efecto, no funciona, mentiras, eso es lo que el diablo, quiere hacerle creer, a la humanidad, al ser, a los cristianos, a los que están dormidos, para no practicar, la oración de fe, así que nosotros, le motivamos, en esta hora, a que usted, se acerque a Dios, si usted no ha aceptado, a Cristo, estamos aprendiendo, ok, entonces, te he dado tantos versículos, bíblicos, y alguno preguntará, pastor, y a qué se debe, esta enseñanza, tenemos que tener cuidado, cuidado, porque hoy en día, promovemos, mensajes de predicadores, que no sabemos, sus doctrinas, y sus enseñanzas, usted posiblemente, anda promoviendo, un maestro, de esos, que no cree, en la oración de fe, posiblemente, usted anda promoviendo, predicadores, que no creen, en la oración del pecador, posiblemente, usted anda promoviendo, memes, dichos, de predicadores, maestros, que no creen, en las campañas evangelísticas, que no creen, que Dios pueda salvar, que no creen, que Dios pueda sanar, usted posiblemente, anda promoviendo, videos, de gente, que no creen, que Cristo, puede usar a un hombre, que el Espíritu Santo, puede ser un hombre, para sanar a alguien, y usted anda promoviendo, videos, de maestros, que están sumergidos, en la herejía, porque la herejía, es un fruto de la carne, así es, la herejía, es un fruto de la carne, la Biblia, lo dice en Gálatas, capítulo 5, versículo 17, en adelante, que un fruto de la carne, es herejía, y hoy en día, andamos promoviendo, herejes, que no creen, que Dios, pueda salvar, a una persona, por medio, de la oración de fe, obviamente, esa persona, tiene que arrepentirse, de la oración de fe, ahí están los versículos, bíblicos, no tengo más, que explicarte, ahí está, la oración, de fe, van a encontrar, con mucha gente, que no cree, en la oración de fe, predicadores, que no creen, en la oración de fe, Sproul, Dios odia, al mundo, este señor, no cree, en la oración de fe, John MacArthur, cree, en la predestinación, tampoco cree, en la oración de fe, Miguel Núñez, tampoco cree, en la oración de fe, Sujel, Michelén, el hombre, no tiene libre albedrío, Cristo murió, por sus escogidos, si usted se da cuenta, todos ellos, los que lo tengo, todos tienen un lema, ok, R.C. Sproul, ya murió, Dios odia al mundo, por lo tanto, Dios, no murió, por el mundo, él es calvinista, reformado, y no cree, en la oración de fe, porque, John MacArthur, tampoco cree, en la oración de fe, porque solamente, se van a salvar, los que están, predestinados, Miguel Núñez, Cristo no murió, por todo el mundo, otro que cree, en la predestinación, por lo tanto, la gente, no le hace efecto, la oración de fe, solamente, aquellos que Dios, predestinó, para ser salvos, su gel Michelin, el hombre no tiene, libre albedrío, Cristo murió, por sus escogidos, por lo mismo, el hombre no se puede, acercar a Dios, por eso es que ellos, no creen en las campañas, evangelísticas, porque si vos haces, una campaña evangelística, el hombre no tiene, la libertad, de recibir a Cristo, solamente, sus escogidos, Paul Washer, Dios tiene que odiar, si Dios no odiara, no odiara, perdón, tendríamos en el cielo, un Dios como Hitler, él no cree, en la oración de fe, Juan Manuel Bas, Cristo solo ama, a sus escogidos, Dios solo ama, a la iglesia, Dios ama a unos, y aborrece a otros, solo por su, soberanía, que encontramos aquí, en la Biblia, eso es lo importante, que es lo que la escritura, nos enseña, entonces, este tipo de predicadores, que usted a lo mejor promueve, son los que no creen, en la oración de fe, y usted ni cuenta, se ha dado, tiene mucho cuidado, lo que se está metiendo, el tipo de enseñanza, que se está metiendo, a su casa, el tipo, de doctrina, que está entrando, a su casa, eso es bien peligroso, y nosotros, tenemos que estar pendientes, todo este tipo, de predicadores, siempre, se la viven, contradiciendo, se la viven, contradiciendo, cualquier pastor, todo, se la viven, contradiciendo, todo el tiempo, porque, sus enseñanzas, son enseñanzas, de elegir, bueno, espero que hayas aprendido, en esta hora, acerca de la oración de fe, espero, que ustedes, puedan haberse gozado, muchas gracias a todos, por haber estado en sintonía, como siempre, les pedimos, que no dejen de estar, estudiando las escrituras, y siempre estén pendientes, de todas las enseñanzas, que traemos todos los miércoles, a las siete, de la noche, si tienes dudas, si tienes comentarios, puedes escribirnos, ahí en nuestras redes sociales, y con gusto, con respeto, te contestaremos, o puedes visitarnos, en nuestras direcciones, para que tú puedas recibir, palabra de Dios, muchas gracias, por siempre estar en sintonía, bendiciones, nos vemos la próxima, bye bye.